Un año más se daba cita en la bahía de Bayona, en Pontevedra, la popular travesía de Padel-Surf puntuable para el circuito gallego Stand-Up Padel de la Federación Gallega de Suf. La prueba, con un total de 68 inscritos, de los cuales 45 eran federados, arrancaba desde la playa de Aladeira, en Bayona, a las 11.20. Tras la salida se fue conformando una cabeza de carrera muy definida, compuesta por los lusos Paulo López y Lalo Acuña, seguidos del joven Enenco Alonso, de sub-16, que se colaba entre los mejores. Y cerraban este grupo de escapados los locales Marta Bruñedo y Coque Araujo. El grupo se iba escapando a un ritmo moderado pero constante, aumentando en cada momento la distancia con el pelotón. A su paso por Monte Lourido lideraban la carrera Coque Araujo y Paulo López, disputándose la primera posición y Lalo Acuña por detrás conseguía distanciarse de Enenco. Que perdía las opciones de podio. En la segunda mitad del recorrido, que discurría a lo largo de Playa América, Paulo López pagaba la elección de una tabla más lenta y perdía definitivamente la primera posición ante el local que entraba en meta con una ventaja cómoda sobre su perseguidor. En categoría femenina, la local Marta Bruñedo no daba opciones a sus rivales e imponía cómodamente a Rocky, Araceli, Hermida y Lourdes Barros, que completaban el podio. Al final de la prueba tenían lugar los ya clásicos bautismos de iniciación al padel surf de la mano de Prado Surf Escolas, Baira. Y más tarde, una sesión de pilates sobre las tablas de padel surf y el pincho de despedida, que acentuaba la carta más lúdica de esta travesía que mezcla competición y travesía lúdica.